I don't know Cuando te acercas tu olor despiertas Firewolf, hey, me El fijón es lo que sentimos Sin desvestirnos al olor al fin Tú dices que no, que mejor nos queremos tranquilos En cambio yo estoy apotándolo todo contigo No digas que no, si yo sé que tú sientes lo mismo Libérate hoy, dame un beso que no sea de amigo Quéreme como te quiero, empecemos de cero a dar el corazón Quéreme no tengas miedo, a mí también me ha lastimado sí Quéreme, te estoy sincero, yo nunca más tanto como hoy Quéreme, vivamos el momento Es dicho que del uno al diez yo te doy un cien Tú dices que no, que mejor nos queremos tranquilos En cambio yo estoy apotándolo todo contigo No digas que no, no digas que no, si yo sé que tú sientes lo mismo Quéreme como te quiero, empecemos de cero a dar el corazón Quéreme, te estoy sincero, yo nunca más tanto como hoy Quéreme, vivamos el momento Quéreme, te estoy sincero, yo nunca más tanto como hoy Quéreme, me ha lastimado sí miedo, a mí también me han lastimado sin razón, quiéreme te soy sincero yo nunca he amado tanto como hoy, quiéreme y vamos el momento oh, quiéreme oh, quiéreme